A un día de terminar este año 2019, yo quisiera hacer una recomendación a las personas que nos ven en todas partes del mundo. Y es que si tienen ocasión, miren la película que se está pasando en muchas páginas y redes sociales. No sé si está en Netflix, que se llama Los Dos Papas. También las actuaciones de Natalie Price y de Anthony Hawkins, interpretando al Papa Benedicto y al Papa Francisco. En esta cinta se enarbola o se pone de manifiesto la vida de cada uno de estos dos personajes, la vinculación que tuvo el Papa Francisco con la dictadura de Videla, cómo él permitió en los años de su juventud que el movimiento jesuita al cual él pertenecía fuera aniquilado por la dictadura de Argentina. Y cómo en un momento dado él cerró la boca y permitió que pasaran hechos que fueron después a motivo de arrepentimiento por parte de él y por lo cual él le dijo al Papa Benedicto que no quería asumir la posición de Papa. Igualmente ocurre con Ratzinger, quien fue como pontificado como Papa Benedicto. Yo sé, Ratzinger. Sí, el alemán Ratzinger. Hacen una película muy hermosa, muy emotiva, donde incluso ellos se ponen a ver la… Te faltó un paréntesis ahí. Ratzinger era nazis. Claro. Es uno de los intelectuales más sólidos de la iglesia católica, pero ese intelectual es un filósofo conservador, un teólogo conservador, incluso creyente de la ideología nazi. Y el otro, independientemente de su contacto… Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio, que actualmente… Que asumió como Papa Francisco. El Papa Francisco es un miembro de la Compañía de Jesús y un hombre, un teórico, un filósofo, un tipo sumamente brillante. Que son dos lumbreras. Sí, fue separado. Lo único que está en posiciones diferentes. Fue separado de la Compañía de los Jesuitas, porque en un momento dado le retiró el apoyo y los Jesuitas fueron exterminados por la dictadura de Videla. Exacto. Y Ratzinger, en un momento dado, confesándose con Francisco, le dice, yo soy un pensador, yo soy un intelectual, pero no soy un gestor. Sí. Admite que son condiciones y situaciones diferentes. Tienen un concepto, una intelectualidad y tú gestionar el asunto de la Iglesia. Esas actuaciones de la Iglesia ponen de manifiesto de que Benedicto en un momento dado se vio presionado por la situación del asunto bancario que ocurrieron correctamente y por las acusaciones de pederati. Es una película… La acusación es que no eran contra él, sino contra otros curas. Aclara lo que no se puede hacer. Contra la persona, claro, claro. No, 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 claro. Eso es gestión. Fue una presión que él tuvo que cagar encima de él y él no encontró una manera de cómo buscar una salida con relación a eso. Pero… El nuncio Huesoloki fue en ese tiempo, ¿verdad? Claro. Y murió, no se supo cómo. La primera conversación que ellos tienen en el patio de la Casa de Verano del Papa, yo pienso que tiene lugar la conversación más importante y es que ellos conversan sobre la homosexualidad, conversan sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, conversan sobre la posibilidad de divorciarse para las personas que se casan por la Iglesia. Y sobre temas de actualidad, entonces… No, y sobre la posibilidad de que los curas tengan esposa. Tengan esposa, correcto. Entonces, Francisco, que en ese momento solamente era cardenal, Bergoglio, hablando con el Papa, le dice que la Iglesia ya no es una Iglesia de este mundo porque se ha separado, se está separando de las cosas que realmente le importan a la humanidad, a la sociedad y que se ha quedado simplemente interpretando dogmas de hace dos mil años. Y esa parte de ahí me parece que es una parte muy bonita, muy, muy, muy hermosa, muy que llama a la reflexión para que las personas vean… Y muy atrevidas. Claro. Para la producción de la película. Sí. Y en su tiempo fue que abrieron… Aseví y es goza. Con algunas verdades contradictorias con la Iglesia. Claro. Porque, recuérdate que, como dijo Amado, Bergoglio es un… quizá uno de los teóricos más importantes que ha tenido la Iglesia en todo su tiempo. Así es. No Bergoglio, sino Ratzinger. Ratzinger. Ratzinger es el gran teórico del asunto de la Iglesia. Y tuvo el ligado al nazismo de la misma manera que lo han dado algunos filósofos. O sea… Por eso duró más de 20 años siendo el director de la doctrina para la conservación de la fe. Correctamente. Que es lo que antes se llamaba el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición. Carajo, se me olvida. El Tribunal de la Inquisición. Sí, sí. Se llamaba antes. El Santo Oficio se llamaba. El Santo Oficio. O sea, él fue durante más de 20 años el director del Santo Oficio. Y por esa razón, por lo que dice Sócrates, era un tipo… O es. O está vivo. Un cerebro. Un filósofo del carácter. Pero ellos comentan en un momento dado y Bergoglio le saca en cara a Benedito. Le dice, recuerda que la verdad es importante, pero la verdad sin amor no vale nada. Y Benedito se queda mirándolo así. Le dice, lo escribiste tú en tu libro. Sí, sí, porque… Sí, era una frase de él. Exactamente. Era así que estaba pasando por un momento como muy difícil. Él sentía… Él dice, durante toda mi vida yo había escuchado a Dios. Cuando yo fui joven, siempre estuve acompañado, aunque vivía una vida solo, siempre escuché a Dios. Pero después que me dice, papá, yo he perdido la capacidad de escuchar a Dios. Y oye lo que le dice, y comencé a escuchar a Dios ayer cuando tú llegaste. E incluso puso como referencia que en una de las ocasiones que él apagó la vela, el humo que salió de la vela, en vez de subir, lo que hizo fue que bajó. Y él interpretó eso como una negación de Dios a recibir esa plegaria de él. Y en el momento en que él renuncia, y los dos papás están viendo el mundial, cuando la vela se apaga, entonces sí sube el padrino. Entonces, es una película hermosa donde ellos comen pizza, beben vino, bailan tango. Ven el partido de fútbol. Ven el partido del mundial. Y yo pienso que es una gran oportunidad para que los católicos y todo el que le interese en estos temas religiosos, teológicos, miren esta parte histórica llevada con mucho respeto, muy bien actuada por los dos. Los dos hacen un papel excelente. La parte humana y la exteriorización de los sentimientos. Se ve sumamente hermosa la capilla de Sestina, por dentro como se ve el Vaticano, la conversación con los guardias imperial, los guardias que cuidan a los papas. Así siente tanta admiración por el que no haya como de pedirle en un momento. Le dice, llévense y no lo dejen volver. Porque él se siente rejuvenecido con su fe, resarcida por la presencia de él. Y a él es al primero que él le dice que iba a abandonar, iba a abdicar, iba a dejar el truco. La figura del Papa Francisco era necesaria. En los momentos que estaba atravesando la iglesia católica, esta figura refrescante, con una visión moderna de lo que debe de ser la religión católica. El choque que fuera del viejo continente. Sí, sí, una persona con un nivel de sencillez, diferente a los anteriores, esa parte como del tacto con la gente. Él renunció a ponerse los zapatos, a ponerse todas las cosas que se ponen, todo eso. Él dijo, no, 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 nada de eso. O sea, era necesario en los momentos en que llega el Papa Francisco al Vaticano. La iglesia católica estaba pasando y aún pasa por momentos difíciles con todos estos escándalos que se destapan, con el tema de la pederastía, el caso del Banco del Vaticano, donde hubo un manejo ilícito de estos fondos. Y todo lo que sabemos que aconteció. Creo que el Papa Francisco llegó en el momento más necesario. Es el único Papa que yo he amado de todo. Fue una boca nada de aire puro. A pesar de mis creencias. ¿Sabe por qué? Porque dijo en una ocasión, bueno, por todo lo que ha hecho, pero sobre todo que ratificó en una ocasión, que para ser una buena persona no se necesitaba ser cristiano. Claro. Y en una de las conversaciones, él se lo dice a Benedicto, él le dice, bueno, pero el asunto cuando tú planteas que no se le puede dar la eucaristía, no sé qué, a una persona, es que tú lo estás mirando desde el doma de la fe y le cita una frase de Luca o de Mateo, le dice, es a lo que es tan mal que hay que darle, que hay que santiguar. Es a lo enfermo que hay que dar la medicina. Tú no puedes ver esto. Y además le hace énfasis en una cosa que es crucial durante toda la película. Él le dice, el pecado no es una mancha, es una herida y hay que curarlo. Y hay que curarlo. El pecado no se cura con un yo te perdono. Es un trabajo. Y además le dice, con relación a los pederates, la absolución sirve de consuelo al pecador, pero no a la víctima. No a la víctima. Oye, eso es una forma de manejarlo tremendo. Así, ok, a los padres que han ido a pedir el perdón, tú le das la solución y eso sirve para él. Pero y las víctimas. Y las víctimas. Es una interpretación de todo lo que venía siendo algo intocable. Él se atrevió a tocarlo y a interpretarlo y a expresarlo al mundo. Que es una fe real, ¿verdad? Totalmente diferente. El Jesús es el Jesús que lleva y lava los pies al que está en pecado. Tú ves a la persona que van a recibir la Eucaristía que casi no pueden ni caminar de tanta santidad. Entonces, no, 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 no. Ve y busca a los que están afuera llenos de pecado y tráelo aquí. Que eso es lo que hay que sanar. Y por eso él manda a los sacerdotes, a los padres que vayan a esos barrios, a esos lugares donde nadie va. Que el cristianismo se ejerza desde un lugar de humildad, no desde ese lugar tan pomposo. Y de apertura. En que se ejerza. Sí, en que se ejerza. Que es básicamente lo mismo que en su momento criticó Martín Lutero. Cuando se hizo la reforma protestante. O sea, pero hoy todo este lujo y todas estas cosas. Eso no fue lo que nosotros nos enseñaron. Entonces, para despedir, yo quisiera a los invito a que vean esta tremenda joya del cine. Grandemente actuada. Una película muy, muy sana, muy bonita. Jonathan Pryce parece tanto a Francisco. Porque yo en principio creía que era él. En un momento dado, tú no sabes cómo te hacen el cambio. Igualito. Porque con Anthony Hawking, al su físico ser tan fuerte, tú se notas. Pero Jonathan Pryce lo va a hacer increíble. Tú no sabes. Y doblado, y doblado. A esa gente que vive dándole bendiciones. O mares de bendiciones. Que Dios te bendiga. Que muchas veces no creen en muchas de esas cosas. O que son muy ortodoxos. Les convendría ver esa película. Se la recomendamos. Y haciéndole mocillas a ustedes, ¿sabes quién? Oye, qué bendiciones. Y tú sabiendo lo que son. Cosa que me incomoda esa a mí. Bendiciones. Pero ya tú sabes, acuérdate. Bendiciones. Dios mío. De mañana.